De visita a Barranca Bermeja se encuentra Amparo Luz Madera Manjarres, hija de Juan Bautista Madera Castro, recientemente fallecido y autor de la música de la cumbia universal La Pollera Colorá. La señora Madera Manjarres promociona su libro La Pollera Colorá es Colombia en el Mundo. Mi padre fue un hombre soñador todo el tiempo. El día que a él le entregan la escultura en Cincé, en el parque, La Pollera Colorá, yo le dije, bueno, su sueño ha sido cumplido. Y me dijo, no, ese sueño, mis sueños no han terminado. Ahora sigue que se conozca la verdad y todo aquello que envolvió a la obra. Tú tienes todos los argumentos a la mano para hacerlo, así que ahora sigue el libro. Entonces me puse a la tarea de regalárselo para sus 102 años de vida. La obra literal es una promesa de la autora a su señor padre, recientemente fallecido en la ciudad de Cincelejo, en el departamento de Sucre. Me embarga una tristeza, pero a la vez una alegría. Es un sentimiento que solo me impulsa a coger fuerzas para continuar, como dijo Pedro, con este legado que nos dejó ese hombre como compositor primigenio de la obra musical más insigne de Colombia. La obra literaria es una promesa de la autora a su padre y recoge la historia de una melodía que le ha dado la vuelta al mundo. Tres meses después de haberse grabado el tema en discos tropical, sello tropical en Barranquilla, llega noviembre. Y en esa fecha fue invitado como jurado calificador al reinado nacional de la belleza, el actor Mario Moreno Cantinflas. Entonces, él, pues, la pollera colorada, al mes de haber sido grabada, ya era un hit en Colombia. Y, por supuesto, el reinado, pues, fue también su plataforma porque era muy escuchada. Cuando él la oyó por primera vez, se emocionó tanto que le preguntaron, Maestro, cuéntenos, ¿qué es lo que más le ha gustado de Colombia? Entonces, él dijo, aparte de sus hermosas mujeres, la música, en especial la cumbia, la pollera colorada. La señora Madera Manjarres, odontóloga de profesión, asegura que seguirá promocionando el legado artístico y cultural de su señor padre.